Hey, Chequicheca, L.S. Gap Music, el más berraco, hey, Chequicheca Ando bien prendido, encapuchado como guache Siempre me acompaño con mi compa el más berraco Si no se comportan yo le tiro un chiricuazo Si tengo dinero pero tampoco está tanto Ando al bergazo con la gente que me junto Nunca me he enredado en lo malo en absoluto Es cierto, he dejado hasta atrás a varios putos Si ya no me importan, a la izquierda el punto Siempre bien tapado, no quiero que me conozcan Los que tengan miedo o porque a mí me buscan Hey, simplemente me frustra Pero vale verga, me tomo unas ultras Pa' la CD, suena bien, wey Tú sabes que andamos al bergazo, rey Si ando bien prendido y pisteando Heineken Es porque en la semana cayeron los de cien Siendo bien armado y vestido como civil Hay mucho arrogante y envidioso por ahí Si saco mi cuerno, que si asustan lo que entiendo Tengo mi permiso que aprobó con el gobierno Mi esposa y mis hijas también tan aseguradas Y son pero bravas, las tres condenadas Todos somos de Montialba Puro Guanajuato, la tierra sagrada Al de tope, algunos dicen que ya me conocen Tira mucha mierda, mucha labia, mucho roce Pónganse al tiro cuando pasan las doce Que sale la verga, montada en un corbe Si me voy pa' loto en San Antonio, tengo casa De allá que es mi jefe y mi jefa mexicana Sangre mexicana, también de Tejana Corren por mis venas, sangre alterada Dos años en la cárcel y veinte sobre la calle Desde los dieciocho empezaba mi desmadre Trece en el cerezo, puedo acordarme Estaba de la verga, de eso pude librarme Ey, chequiche Ey, el junior peña Versión uno De parte del más berraco y toda su raza Ey, verga En los rancones el corbe de una chulada La pinche motora y ese tag está alterada No ando de malandro ni alterando a la plebada Cuando vi el loco de aceleró en la madrugada Mucho de las decisiones que ha tenido este vato Y unos pinches gotas que mataron a mi hermano Que soy bien calcado, nunca se me ha olvidado Que mi Dios encargue de esos perros castigarlos